Las mujeres en el mundo están adoptando una nueva forma de perder peso. A diferencia de los otros tipos de ejercicios aeróbicos, como correr o el spinning, el pool dance te ofrece un buen estado físico y la oportunidad de ser creativa. Bailar en general es una buena manera de quemar calorías, pero a diferencia de otras formas de danza, esta disciplina integra entrenamiento cardiovascular y de resistencia. Trabaja los músculos de todo el cuerpo y específicamente de las piernas y muslos, especialmente los cuadríceps y los glúteos. Recuerda que los brazos, los hombros y el torso soportan tu peso cuando estás colgada en el tubo. A medida que empieces a hacerte más fuerte, podrás disfrutar de una mayor estabilidad, equilibrio y postura al mismo tiempo que dominará mejor tus movimientos. Instructores de esta modalidad de ejercicio afirman que muchas mujeres lo practican porque desean sentirse más cómodas consigo mismas y con sus cuerpos, pero cuando lo realizan se dan cuenta que también es un gran entrenamiento. Después de la primera clase, la mayoría de las mujeres están más adoloridas que de costumbre, incluso si hacen ejercicio con regularidad, porque se ejercitan músculos que no se trabajan en otras disciplinas. En el pool dance se pueden llegar a quemar hasta 500 calorías por cada 45 minutos de práctica. Lo recomendable es realizarlo por lo menos tres veces por semana para obtener resultados más rápidos.